Con el fin de instaurar una guía de actuación y así consolidar la construcción de una democracia a través del ejercicio de la Fundación Electoral, los organismos públicos locales, fiscalías especializadas en delitos electorales y tribunales electorales firmaron en Puebla el Manifiesto Nacional de Autoridades Electorales Locales. En este marco, por primera vez en el país se estableció un gran acuerdo por el respeto del orden constitucional y los principios del sistema democrático mexicano, la función pública policial y el blindaje electoral. Como parte de sus facultades, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Tabasco, Jorge Montaño Ventura, presenció el acuerdo y atendió los nuevos acuerdos asumidos en dicho documento. En este sentido, el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, César Lorenzo Huagmeraz, explicó que los acuerdos están apegados a los principios rectores en materia electoral, con motivo de afianzar una conexión entre órganos administrativos y jurisdiccionales que sea provechosa para la democracia, mediante lo que se demuestre que las instituciones electorales son un pilar importante en la vida democrática del país. En presencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, detalló que el manifiesto consiste en ejercer con responsabilidad, honorabilidad y honestidad, atendiendo a las obligaciones que se desprenden del marco constitucional y convencional, además de reafirmar el compromiso en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas. Noticias TVT